A esta hora de la noche, aquí en San Cristóbal Frente al Mercado de los Pepeños Comerciantes en compañía de el FAES, de la Policía Nacional Bolivariana y también de un fiscal del Ministerio Público, estamos haciendo supervisión a un local de comercialización de alimentos, especialmente arroz y harina, verificando su documentación. Quiero decirle enfáticamente a los comerciantes del táctil, dentro del marco de la ley todo, todo aquel que pague sus impuestos, que cubra los efectos legales, que tenga los códigos de Zunagro y los códigos Zika, puede comercializar libremente el marco de la ley. Todo aquel que pretenda contrabandear, llevar esto al machaqueo, llevarlo al mercado ilegal o pasar el contrato para Colombia, se le aplicará todo el peso de la ley. Así que seguimos en Táchira, trabajando, supervisando y garantizando la protección a nuestro pueblo como lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro.